¡Suscríbete al canal! 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 de Crecen y todavía ahora vuelven en la FARC, Santos, Hernández y compañía, se mantiene un grupo de 15 unidades, aunque el respiro no llega, es una carrera feroz, un trabajo extraordinario de unos y de otros hombres, creo que es Urea John Urea, el hombre de Seur perdón, Unzaga, el hombre de Seur vamos a ver el hombre que acaba de saltar y acaba de tomar unos metros de ventaja Unzaga, John Unzaga cabeza de carrera en el pelotón a rueda Iñaki Gastón Iñaki Gastón sale para neutralizar el salto de Unzaga, cuando Unzaga ha salido, era un momento claro atrás, han dejado saltar naturalmente a Unzaga, Iñaki Gastón que se va hacia él para que se cumpla, Marino y a Chozas que van asfixiaditos, muertos están muertos, tanto Eduardo Chozas como Marino, les va a costar Dios te ayuda a subir arriba, porque van muertos, le pasa como una auténtica moto Unzaga, le pasa también Iñaki Gastón, se queda Marino se queda Eduardo Chozas, ahí está el Fabio Parra, ahí sigue Perico, ahí está Álvaro Pino, que subida más bonita que subida más espectacular fíjense ustedes, Don Luis Ocaña fíjense la rueda que le toma siempre Perico Delgado a Fabio Pues sí, es el hombre que tiene que vigilar por dos razones, porque es el que más fuerte va en este pelotón de cabeza y también porque es el adversario directo, puesto que está muy cerca por debajo del minuto Es el único hombre que está a menos de un minuto es el hombre que está desde el minuto es el hombre que más con más fuerza va actualmente y también es el hombre que mejor ha preparado este ataque en conjunto con su amigo Está trabajando, trabajando a bloque el equipo Kelme lo está haciendo fenomenalmente Rafael Carrasco pero cuando hay un hombre sólido, cuando hay un hombre poderoso, cuando hay un hombre como Perico Delgado lo que personalmente, porque no tiene a nadie en el equipo al menos del equipo que viste a sus colores no, no pueden saltar Ataca Parra otra vez, ataca Parra otra vez y ahí está Perico Delgado Perico Delgado intenta no, va a poder ahora vamos a ver que Parra insiste, Perico aguanta y ha tomado una narra Fabio Parra, parece que se puede ir pero Perico no pierde los nervios, no pierde la compostura sabe que si sigue saltando rueda el colombiano puede quedar roto Perico prefiere mantener el ritmo no quiere asfixiarse, pero Parra ya se ha ido Parra acaba de saltar ha tomado unos metros de ventaja vamos a ver si se produce la reacción de Perico Delgado en la cabeza de ese pelotón el maillot amarillo que ha salido a 3 a 4 a 5 demarrajes continuos de Fabio Parra que se ha asfixiado un poco en el intento y vamos a ver si el colombiano que también se ha reventado con esos demarrajes Luis Ocaña puede llegar porque no es fácil no es fácil porque el porcentaje no es de elevado y también porque vemos Perico trabajar muy fuerte pero sobre todo también vemos aquí a Ivanov Ivanov está subiendo Perico es Ivanov el que está haciendo el trabajo no es en este momento Perico Delgado por lo tanto no creo que Parra pueda continuar y sobre todo el mayor enemigo en este momento de Parra es el porcentaje que no es bastante importante primero no hay porcentaje suficiente y después va a haber 24 km desde la línea de llegada hasta meta donde ese pelotón de atrás porque claro arriba no va a poder coger evidentemente el tiempo suficiente por otra parte tenemos que significar que Omar Hernández ya viene muy 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 por delante no va a poder lógicamente esperar al Fabio pero vamos a ver si cristaliza la subida es el momento realmente culminante 30 minutos sobre las 4 se fue el Fabio Parra saltó como una auténtica moto el Perico Delgado había salido en 5 ocasiones diferentes a los cortes había neutralizado y ahí está el Fabio Parra haciendo una ascensión espléndida, espléndida, espléndida pero atención a Ivanov que sigue tirando de ese grupo con Perico Delgado y Álvaro Pino y lo verdad es que el Fabio Parra vaya más en la escalada pero también se muestra en el intento de soltar ha hecho un trabajo tremendo ahora es un duelo sin ruedas por medio es una lucha individual Fabio Parra por delante, Perico Delgado por detrás aunque el soviético Ivanov también quiere neutralizar a Fabio Parra recordamos la carrera delante Omar Omar se puede parar cuando quiera y como quiera inmediatamente después Camargo Swicker Vulti Martino de Greño y Fabio Parra que va un poco atrancado con la tuerca Luis bueno va atrancado es que es un porcentaje donde se ha de llevar un desarrollo importante si no es imposible de hacer espacio es imposible y en este momento en este momento está haciendo espacio y es a Perico Delgado que le toca el trabajo puesto que los otros no pueden subir allá a la misma velocidad está abriendo hueco el Fabio Parra el grupo perseguidor de 8 unidades lo que sucede es que este puerto no tiene Javier Ares ese porcentaje necesario para que se toman unas diferencias realmente necesarias no parece en verdad aunque vamos a tomar rápidamente Pepe Gutiérrez una referencia de la situación de carrera cuántos kilómetros estamos de la cumbre del puerto de Navacerraba el kilómetro 164 es la cumbre para saber si Fabio Parra puede robarle mucho tiempo arriba a Delgado aunque hay que imaginar y sobre todo conociendo como baja Pedro Delgado que las diferencias mínimas pueden verse recortadas en el descenso vamos a esa unidad móvil motorizado tenemos alguna referencia de punto kilométrico en la posición de Fabio Parra Pepe Gutiérrez debe tener mi motocicleta en el kilómetro 160 por lo tanto a 4 del alto una referencia que acabo de escuchar yo oficial era de 9 segundos de Fabio Parra a Perico Delgado pero atención que he detenido mi motocicleta la voy a tomar tiempos en este punto kilométrico a 4 del alto de montaña a 4 kilómetros del alto el Fabio Parra por delante la ascensión la está haciendo Ivanova en el grupeto está salvando, está salvando el ruso Perico Delgado Perico está ahora atravesando un mal momento está metido en el centro del grupo señal evidente que va mal pero que ascenso está haciendo Ivanova está subiendo, ahí está también subiendo fenomenalmente el chaval de la ONCE, Santos Hernández está Perico, está Álvaro, está Vargas está Álvaro Pino está Unzana, está Gastón también y está Martín Farfán ese es el grupeto de hombres que están persiguiendo a Fabio Parra atención por lo tanto viene de atrás también Pedro Saúl Morales viene Carlos Mario Jaramillo y viene Jean-Claude Bagota los tres hombres que acaban de lanzar con ese grupeto con Ivanova, con Santos, con Perico con Gastón, con Onzala con Óscar de Jesús Vargas y con Martín Farfán en la... en la... en la... la verdad Superbuy, Camargo y Martínez de Greño cuando atención que el suelto a la quinta intentada de Fabio Parra ha puesto la etapa en señal de alerta el par recogiendo de 10 segundos 15 segundos a Perico del Galo el soviético Ivanov salvando de momento los muebles Omar Hernández que sigue hacia arriba Omar Hernández que está delante Fabio Parra que sigue luchando bravamente lo que pasa es que Ivanova le está haciendo Ivanova le está haciendo un trabajo fenomenal y atención al Fabio Parra el Fabio Parra que va en la par con esos dos hombres presumiblemente Superwick y Martínez de Greño esos son los dos hombres que estaban haciendo de puente por delante estaba Alberto Camargo con unos segundos y muy por delante con tres minutos Omar Hernández lo normal a estas alturas precisamente es que Omar Hernández para adelante Pepe Gutiérrez este punto kilométrico dos minutos y medio de Omar Hernández al colombiano Camargo que pasa en este instante dos minutos y medio de Omar a Camargo dos minutos y medio a Camargo van a pasar de inmediato que en subida que en subida le está haciendo Ivanova a Perico Delgado Luis Ocaña pues si le está haciendo una buena subida y bueno pues le puede salvar en parte le puede salvar a Perico Delgado Perico Delgado que en el fondo pues tiene bastante suerte porque subiendo a Ferler pues estuvo ahí el postobón que le hizo una ayuda extraordinaria en Branillín encontró a Vago y a Schickerwick que también le salvó de un peligroso momento y ahora pues tiene al Russo que le está también salvando la tableta una móvil motorizada ahí está Fabio Parra alcanzando Pepe Gutiérrez tres minutos cinco segundos que va a Fabio Parra que ha lanzado con Schickerwick y el cabal de López y lo supera atención por lo tanto posición de cabeza Omar Hernández a dos treinta Alberto Camargo a tres cinco pasan Parra Schickerwick y Martínez de Gereño inmediatamente después viene un grupeta en el que no está como hombre significativo que le está adelante Pepe veintiocho segundos de Fabio Parra al grupo de Pedro Delgado veintiocho segundos veintiocho segundos veintiocho segundos le ha tomado está subiendo con mucha dificultad Pedro Delgado pero está Ivanov haciendo una subida tremenda 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 y yo no sé si era el momento Pepe Gutiérrez para intentar enlazar con el coche de Rafael Carrasco Pepe Gutiérrez a los que hemos tomado esa referencia vamos a buscar de nuevo el alto porque ahí creo que puede servir con mucha más fiabilidad las diferencias que pueden tomar que han pegado a Roel y Fabio Suiker Buick y el chaval del Helio CR ahora Suiker Buick intenta el paso pero no para borrar demasiado está haciendo su propia sesión Fabio Parra se marcha intento marcharse de ellos le toma la rueda Suiker Buick para acompañar a Fabio y vamos a tomar el alto de montaña para ver la diferencia de Fabio se os parece a la cabeza de ese grupeta en el que va a Pedro Delgado cuatro horas y treinta y seis minutos antes de la tres narrándoles en directo vamos a ver si desde aquí se marcha el Fabio Parra dejando a Suiker Buick a Martino de Greño es posible la conexión con el coche del Grupo Deportivo Kelme nos recibe desde línea de meta Rafael Carrasco Atención coche del Grupo Deportivo Kelme Pepe Gutiérrez establecemos enlace a través de la unidad móvil motorizada un momento Javier Ares Atención Rafael Carrasco coche del director deportivo del equipo Kelme la carrera en el momento crucial veintiocho segundos última referencia tomados por el Fabio Parra al grupo de Pedro Delgado Rafael Carrasco Sí, yo lo estoy escuchando ya ¿Cómo ves ahora la planificación y el desarrollo de la carrera? por lo menos el desenlace final ¿Cómo lo ves? Bueno, yo ahora quiero estar tranquilo y esperar a ver cómo sucede cómo va todo esto y entonces haré lo que cree que tengo que hacer y ahora os pido por favor en estos momentos si me podéis dejar tranquilo te vamos a dejar evidentemente tranquilo y es que en este momento Rafa Carrasco tiene que estudiar claro no sabes si parar a Omar y perder la etapa hay que esperar a ver que el equipo pase antológico antológico el documento que acabamos de ofrecer en directo Rafael Carrasco voy a pensar tiene arriba a Omar para Omar para el Fabio y Manolo está haciendo la subida totalmente la subida a Perico Delgado que le puede deber al margen de la lucha de Perico Delgado hoy salvar tantas y tantas cosas Pepe Gutiérrez tía que están en contacto constante Cascales que es el auxiliar del equipo Kelme que está marchando con Omar Hernández pidiendo las referencias pero la diferencia es muy grande es excesiva y por lo tanto Omar Hernández va a seguir adelante quería saber exactamente la referencia por si Omar pudiera haber hecho algún trabajo sobre el equipo no vale para nada la diferencia es enorme está prácticamente coronando ya pero no vale para nada el alto de la más cerrada y por lo tanto va a ser el Fabio quien lleve prácticamente solo el peso de todas esas menciones no vale para nada la etapa cuando se está yo no quiero discutir evidentemente ni voy a poner en tela de juicio la sabidía la sapiencia de Rafael Carrasco pero habría que jugárselo todo a una carta él sabrá que es lo que tiene que hacer tú estás a la altura del coche de Cascales Pepe Gutiérrez ¿estás a la altura del coche de Cascales? voy a ponerme ahora mismo al alto de montaña estoy buscándolo he dejado atrás la referencia y me da la impresión si no lo haces lo va a hacer de un momento a otro Omar Hernández el paso por el alto en cuanto esté a la altura del coche del auxiliar del equipo que él metedió y pasó vamos a ver deja el coche en la auxiliar busca ahora tan solo referencia en la cima Pepe Gutiérrez voy a tomarme a situarme en la cumbre y voy a tomar la referencia gracias unidad movil motorizada Paco Martín y Pepe Gutiérrez vamos a ver la referencia arriba en la cumbre de Navacerra la situación de carrera Omar Hernández la verdad es que el bueno de Omar ya tampoco tendría demasiadas fuerzas para tirar de Fabio Parra ese también es otro problema la última referencia en 28 segundos ahí está sobre el medio minuto y insistimos Omar Hernández cabeza de carrera a dos minutos treinta segundos aproximadamente el Fabio Parra y a tres minutos un grupeto de diez unidades son Ivanov Santos Hernández Perico Delgado Iñaki Gastón Jonunzana Óscar de Jesús Vargas nuevo Carlos Mario Jaramillo Pedro Saúl Morales no está el tercero de la general Federico Chávez treinta segundos era la última referencia apuntada que le estaba tomando el Fabio Parra Perico Delgado y hay que decir chapó 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 a un ruso Ivanov está salvando la vuelta está salvando a Perico Delgado y atención que va a coronar Omar Hernández y que vemos el coche de Rafael Carrasco el primer director deportivo del equipo que él acaba de levantar el pelotón del Fabio y no sé si irá a parar o no a Omar que va a coronar de un minuto a otro efectivamente Parfán Pagó de Jaramillo Morales y Álvaro Pino vamos a ver que ahí están todavía el enlace Martín Alegre de Zuckerberg que es Vargas quien ataca para coronar para puntuar para afianzar para el maillot a ver el tiempo de Vargas Pepe Gutiérrez 100 campos 40 45 segundos exactamente para la cabeza del pelotón 44 segundos por el primero de los hombres son hemos tomado aproximadamente 41 segundos 2.44 de Parra 3.25 para Vargas y 3.27 para Delgado 43 segundos la diferencia en la cumbre atención que Perico Delgado parece que va a salvar el maillot a Varillo a 24 kilómetros por línea de meta el Fabio Parra ha coronado la baserrada con 43 segundos de ventaja sobre Perico Delgado y ahora se vuelve hacia la línea de Metandir pero atención porque son 57 arriba 14 segundos favorables para Perico Delgado y previsiblemente en línea de llegada no va a haber posibilidad para el Fabio una decisión por otra parte ciertamente polémica meterse en el pellejo de Rafael Carrasco lo previsible es que no se llegue y con Omar podría ganar la etapa yo creo que ha podido esperar a saber la diferencia de arriba ¿no? si ha esperado pero efectivamente es muy delicada la posición de Rafael Carrasco porque delante tiene un hombre que puede ganar la etapa y detrás tiene un hombre que eventualmente puede ganar la vuelta pero yo creo que la diferencia no es suficiente y mismo con la ayuda le está esperando y con la ayuda de Omar Hernández le será muy difícil porque Perico tiene gente que le está ayudando detrás de cualquier forma el Fabio se ha lanzado a tumba abierta va a superar a Camargo y Omar hemos visto está comiendo en el descenso y creo que a Rafael Carrasco se lo ha jugado no quiere la etapa quiere la vuelta si es posible y Omar Hernández está esperando a el Fabio Parra ahí está Parra tomando las curvas se lo va a jugar de forma suicidia Fabio Parra Luis Ocaña y juguemos el tiempo pues Fabio Parra está dando una demostración de poder de inteligencia y de fuerza en esta vuelta y hoy principalmente y también lo que es extraordinario es de ver el trabajo que está haciendo el Kelme hoy y ver de qué manera Omar Hernández se está sacrificando ahora porque Omar Hernández puede ganar la etapa está esperando a su líder y es extraordinario en el próximo año no se ha ido al suelo el Fabio que ha pasado como una locomotora le ha hecho un exterior a Camargo impresionante ha dejado a Camargo el Fabio está volando y podrá no ganar la etapa podrá no ganar la vuelta pero a don Rafael Carrasco hay que decirle hoy don Rafael chapó renuncia al triunfo de la etapa pero se lo juega absolutamente todo hemos visto a un Omar que va caleriendo a un Omar que baja comiendo a un Omar Hernández que mira total y absolutamente hacia atrás está buscando a Camargo les puede venir también incluso bien la estela la estela el Fabio el Fabio no mira hacia atrás está bajando está bajando a 80-90 km a la hora unidad motorizada Pepe Gutiérrez está prácticamente el Fabio Parra la velocidad de nuestra motocicleta en este tanto ronda 200 km hasta ahora estamos a la búsqueda de Fabio y no conseguimos tener nuestra estela y no será fácil no será fácil no será fácil a pesar de que hoy poco Martín va a hacer va a hacer deseos ya no lo hicieron el menester ojo porque Parra está bajando rápido Camargo quiere no perder la rueda pero que nadie dude una cosa si ahí delante Fabio Parra está bajando como un meteoro en el grupo de 10 Perico Delgado seguro que no le va a ir a la paga cuando sea el menester aunque Perico evidentemente todavía mantiene el mayor líder con 43 segundos en la cumbre entre Parra y Delgado había arriba en el alto de Navacerrada 14 segundos todavía a favor de Pedro Delgado Maillota Amarillo a la vuelta 24 kilómetros de defensa desde la cumbre de Navacerrada hasta Meta pero evidentemente se van a hacer en un suspiro aunque abajo cuando se alcanza aquí en las proximidades de destinerías de Whisky Deep en la zona es mucho más plana Luis Ocaña y ahí que sí que puede haber ventaja para este grupo de 10 o 12 unidades por seguidor pues sí desde luego la ventaja es incontestable si continúan a colaborar como lo han hecho en la seguida no como lo han hecho como lo ha hecho porque solamente un hombre podía hacerlo que era Ivanov pero en el llano es cierto que la colaboración puede ser mucho más grande y ahí es donde se puede recortar distancia porque Barra con Omar Hernández solamente desde luego que lo tendrán difícil para acentuar esta distancia que le separa estos segundos que le separa de Perico Delgado de cualquier forma me da la sensación de que Perico Delgado va a poder neutralizar la diferencia arriba sigue siendo de 14 segundos y Perico Delgado que ha salido a todos los cortes Perico Delgado que está cortando incluso ahora ese grupo en el defenso defenso impresionante increíble y acrobático el defenso de Perico Delgado está poniendo una marcha increíble Perico Delgado que ha hecho un defenso impresionante Perico Delgado que después de salir a 8 o a 10 cortes evidentemente no ha podido agotar el último de Fabia ha tenido la fortuna que también se ha buscado en carrera de encontrar un hombre como Ivanov que ha subido con una marcha impresionante a ese hombre era importante imposible darle un relevo pero atención ahora Perico Delgado que quiere neutralizar al Fabio Parra que está haciendo un descenso increíble y hay que verla con el ruso que le acaba de hacer también un interior a Perico Delgado y si subía tirando de Perico está dispuesto a bajar tirando también del segoviano el ruso baja con una potencia descomunal Ivanov Perico Delgado bajando es todo un verdadero espectáculo puede ser que por fuerzas no esté robando al mismo nivel pero con las fuerzas iguales que nadie dude que Pedro Delgado baja infinitamente más rápido que Fabio Parra pues sí lógicamente ha de bajar pero el problema es que Perico Delgado está en su tierra que conoce esto perfectamente y lógicamente pues ha de bajar más rápido que Fabio Parra desde luego Al margen evidentemente que es un hombre en unos descensos impresionantes conoce esto como la palma de la mano volvemos a la cabeza de carrera volvemos al Fabio Parra que está por la estela de Omar Hernández Omar que baja parado Camargo que baja con Fabio había perdido el Fabio Camargo ha tomado la rueda del Fabio la situación en carrera adelante Omar el Fabio y Camargo y el grupo de Perico Delgado vamos a ver si es posible y cuando Paco Martín pueda tomar un barrido vamos a buscar a intentar buscar unas referencias válidas en el descenso si es posible del puerto unidad motorizada Pepe Gutiérrez existente ya la estela de Camargo y el Fabio Parra su director deportivo Rafael Carrasco han pasado estos hombres se van a buscar la cabeza de la carrera a Omar Hernández en este instante superemos nosotros a estos dos milones y buscamos también a Omar Hernández para tomar desde este punto kilométrico punto de referencia y kilómetro que está Rafael Carrasco que ha tomado hemos visto como el coche del director deportivo del equipo Kelme se ponía a la altura buscaba la propia sintonía con Omar Hernández ha bajado relajado ha bajado relajado Omar ha comido y ha bebido ha hablado ahora con Rafael Carrasco y está esperando por atrás el enlace un colombiano delante Omar Hernández dos colombianos detrás Pepe Gutiérrez están prácticamente encima vamos a pasar nosotros a Omar Hernández vamos a pasar también al coche de su director deportivo la estrategia perfecta de Rafael Carrasco ha detenido Omar Hernández que ahora sin perder el pedalado marchando para no perder un ritmo está esperando tomar la espera del Fabio Parra que se va a poner junto él en unos instantes situación de carrera grupo delantero tres hombres tres colombianos Omar Hernández que está poniendo ya marcha porque va a enlazar en estos instantes el Fabio Parra y Camargo ahí está el Fabio Parra ahí está Camargo ahí está Omar Hernández con la cabeza del pelotón baja como una auténtica locomotora humana Perico Delgado Ivano le da el relevo ha formado incluso bajando un corte Perico Delgado el segoleano conoce esto como la palma de la mano y la vuelta ciclista España pendiente de este duelo extraordinario recordemos arriba en la cima 43 segundos del Fabio sobre Perico en la general 57 de Perico sobre Fabio 14 segundos favorables a Perico Delgado en el desenlace impresionante de esta edición de la vuelta ciclista España ahí está la marcha ahí está Omar ahí está el Fabio el Fabio que ha tomado de nuevo la carrera le va a dar un relevo Camargo el descenso es impresionante impresionante le indica con la mano el propio Fabio que le dé un relevo y Omar que no le puede dar ni un solo relevo al Fabio Parra hay que tomar en consideración también como están dando Parra está empujando a Camargo está empujando también a Omar para que pasen casi para que no le estorben Fabio Parra va sin cadena ojo que el colombiano está andando de una forma espectacular se lo ha jugado absolutamente todo en el descenso arriesgado en las curvas le hizo un interior escalofriante Alberto Camargo se ha ido arriba va con una potencia enorme pero atrás hay un hombre que le está echando también raza orgullo y coraje ahí está Perico Delgado tirando Perico Delgado vale como pasa John Gonzaga como pasa Ivanov a la rueda de Perico otros dos hombres de KM Pedro Saúl Morales Iñaki Gastón que tapa la del equipo de Rafael Carrasco unos instantes de ciclismo quédense señoras y señores oyentes y señores espectadores de televisión española en la retina y graben lo envidio es presumiblemente el mejor ciclismo en muchísimo tiempo porque al margen de la trascendencia se está jugando la presente edición de la Vuelta Ciclista España recuerden 57 segundos separan a Perico Delgado del Fabio el Fabio baja sin cadena pero hemos visto las imágenes del descenso de Perico Delgado Perico Delgado impresionante Perico Delgado inconmensurable Perico Delgado excepcional ha hecho un corte le ha dado un y que exclusivamente dos relevos en el descenso Ivanov nadie le puede dar un relevo a Perico Delgado que ha pasado naturalmente sus problemas en el alto pero increíble Perico Delgado conoce esto como la palma de la mano Perico Delgado conoce todos los recubos vueltas contra vueltas y revueltas del descenso y Perico Delgado quiere buscar a Fabio Parra que va por delante acompañado de dos colombianos de Camargo y de Omar Hernández 4 para las 5 la sintonía deportiva de Antena 3 5 minutos por las 5 de la tarde vamos a tomar Pepe Gutiérrez en la posición delantera imagino de esa unidad móvil motorizada una nueva referencia de tiempo entre el trío de cabeza Alberto Camargo Fabio Parra Omar Hernández y el grupeto de 12 unidades donde el soviético Iván Ivanov sigue tirando de Pedro Delgado a unidad móvil motorizada Pepe 54 50 segundos kilómetros 174 50 segundos del grupo cabecero Fabio Parra Omar Hernández y Cabardo al grupo del que tira Pedro Delgado atención señores que la vuelta está pendiente de 7 segundos Fabio Parra saca 50 segundos a Perico Delgado a 14 kilómetros para línea de meta el Fabio Parra 50 segundos en la clasificación general al 57 pero vemos de nuevo a Perico Delgado Perico Delgado ha tomado la cabecera Perico Delgado ha cortado totalmente el grupo ahí está Perico en un descenso escalofriante Perico que quiere ganar la vuelta Perico que no quiere que se le vaya el Fabio y el Fabio atención que es un momento épico épico Javier Ares en la vuelta 50 segundos cuando sueltan 14 kilómetros 14 kilómetros por la línea de meta se trata también de regular de no vaciarse en el esfuerzo es posible que Pedro Delgado que ha recibido la ayuda de Imanov subiendo y bajando de John Gonzaga incluso hasta de Santos Hernández se lo haya tomado con cierta tranquilidad conoce palmo a palmo los kilómetros que quedan cada recodo cada giro no olvidemos que es más inteligente que ninguno en el pelotón que Pedro Delgado tiene más sangre fría que nadie para calcular los esfuerzos pero que Pedro Delgado sin duda está pasando un auténtico calvario tal vez se vació ahí en los tirones de Fabio Parra tal vez Pedro no venga en perfectas condiciones pero seguro de Luis Ocaña que Pedro Delgado está calculando de forma fría todos y cada uno de los esfuerzos que debe hacer para mantener el maillot amarillo bueno calculando en este momento no tiene nada que calcular en este momento tiene que ir al máximo cuando no ha pulsado es porque no ha podido y tiene una suerte extraordinaria de encontrar ahora a Junzaga que está tirando al soviético que está tirando a Shikkerwik que está tirando y a su amigo igualmente Bagó que está tirando es decir que encontramos exactamente los 4 o 5 personajes que hemos visto en varias ocasiones está una carrera importante y trascendente y obviamente entre un colombiano y un español me inclinaré siempre por el ciclista español pero hay un hecho absolutamente claro, 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 claro y es que cuando nosotros hemos venido significando que no tiene equipo Perico Delgado y alguien se ha molestado aquí lo estamos viendo si Perico Delgado salva hoy esta vuelta se la debe a Ivanov se la debe a Bagó se la debe a esas colaboraciones que existen lógicamente en toda carrera pero que no tiene equipo ni un solo hombre de Perico Delgado intentando darle cuando menos la posibilidad de esa ayuda pero volvemos a la cabeza de carrera como está rodando ahora Omar el Fabio detrás y Camargo que le cuesta seguir la escena de los dos colombianos la verdad es que Fabio Parra está rodando infinitamente mejor que sus compañeros de fuga que su compañero de equipo Omar Hernández que el compañero de Colombia de Café de Colombia concretamente el resto de Amaldo vamos a tomar tiempo a 10 kilómetros por línea de meta Pepe Gutiérrez pues vale tengo mi motocicleta 10 kilómetros para línea de meta como referencia de tiempo vamos a ver que puede ser ya una referencia válida nunca definitiva porque aquí en un kilómetro se pueden restar 5 o 6 segundos nunca la vuelta estuvo tan sujeta el dichoso maldito cronómetro cada esfuerzo es una décima cada error puede ser un segundo cada sacrificio un maillot amarillo pasan 28 segundos recuerden la diferencia entre Perico Delgado y Fabio Parra 57 segundos Perico está viendo como otros hombres están tomando la cabeza de ese grupeto de 10 unidades vamos a ver que van a pensar pancarta a 10 kilómetros Pepe Gutiérrez 35 segundos han reducido 5 segundos han reducido 5 segundos desde nuestra última referencia 45 segundos 45 segundos Pedro Delgado está salvando el maillot amarillo a 10 kilómetros para la línea de meta exactamente por 12 segundos 12 segundos se para el Fabio Parra del maillot amarillo el trabajo que le está haciendo ahora un hombre de seguro un saga a Perico Perico que en bravo salta de la bicicleta toma el relevo Perico sabe que la vid que pende un hilo ahí tenemos a un hombre del RMO trabajando también terriblemente trabajando el grupo de atrás y este grupo con 10 o 12 unidades evidentemente a medida que nos aproximemos a la línea de llegada le va a ir quitando más segundos teníamos a 10 kilómetros de línea de meta 13 segundos favorables a Perico Delgado y Pedro Delgado va a salvar esta edición de la Vuelta Ciclista España pero de la misma forma que hay que coronar el triunfo de Perico el éxito de Perico hay que hablar de la bravura de Fabio Parra de la estrategia del equipo Kelme y de la valentía de un hombre Rafael Carrasco ¡Carrasco! 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 estén A 31 el grupo de Perico, ahí han trabajado todos para Perico, pero hay que significar también el trabajo del jefe de Lipsilas, el equipo personal de Perico, subió, saltó a todos los cortes, luchó, se murió bajando, pero consiguió salvar, consiguió salvar esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Seguimos en directo, 7 minutos sobre 5, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos en directo, atención el trío de cabeza, Omar Hernández, el Fabio Parra, Alberto Camargo, tres hombres alrededor, atrás 6-5, Perico Delgado entrando, Perico Delgado salvando el maillot amarillo, que es horrible, memorable cuando parecía que nada iba a acontecer, el ataque en los ataques de Ciudad de Parra, la respuesta de un Perico que saltaba a todos, la asfixia momentánea de Perico y la auténtica batalla contra el reloj en el descenso, en los últimos 24 kilómetros para línea de meta. Atención, nueva referencia, sigue recortando, sigue recortando la diferencia, Perico Delgado, 29 segundos, 29 segundos la diferencia de Perico Delgado, atención que está el trío de cabeza, próximo a alcanzar la pancarta, último kilómetro para línea de meta. Omar Hernández, Camargo, y el Fabio Parra en la desviación, que toma ya las destilerías del Whisky D, entran prácticamente uno de estos tres hombres, va a ganar la etapa, yo no sé si Camargo le robará la cartera a los dos hombres del equipo Kelme, pero el trabajo que ha hecho Omar Hernández hoy, merecía que naturalmente el Fabio le dejara y se la va a dejar la victoria, el problema es que se les puede colocar Camargo, atención que entran ya los hombres, la diferencia, 29 segundos, 29 segundos, y estos hombres van a llegar, cualquiera de estos tres hombres evidentemente se va a presentar en línea de llegada, pero Perico Delgado va a sentar hoy, el mafazo definitivo, a una vuelta que ha tenido en el alero, a una vuelta, 50 segundos, la diferencia, ahí está la cabeza de carrera, ahí está el Fabio, ahí está Camargo, ahí está Omar Hernández. Los tres hombres que ya no pueden alcanzar, por mediación de Fabio Parra, el veillote amarillo, ahora buscan la victoria de etapa, Fabio Parra en primer lugar, en segundo lugar Alberto Camargo, detrás Omar Hernández, ataca Parra, está buscando lógicamente la victoria de etapa, sale detrás Camargo, va a ganar Camargo, atención Camargo por delante, el Parra se pega, el Parra no se descuelga, Omar sí se ha descuelgado, ahí está Alberto Camargo, ahí está Fabio Parra, Camargo por delante, hombre, Rialacao, que va a ganar, porque también ha colaborado, ahí está Alberto Camargo, vencedor de etapa, acierto, para Camargo, segundo Parra, tercero a cuatro segundos, Omar Hernández, ataque Iñaki Gastón en la llegada, el grupo perseguidor con el ataque de Iñaki Gastón, ahí están los segundos, pasan 15, pasan 16, va a ganar la vuelta Perico, Iñaki Gastón que va a entrar, vamos a tomar referencia, 21, 21, de 57, 21, el maillot amarillo, Perico del Bebo, acaba de salvar la vuelta ciclista España. ¿Qué tal Pedro? Bueno, así al final, atención compañeros, en el puerto de una cerrada, pues con diversos ataques de Fabio, el uno pegó muy fuerte y ya no... ¿Pero qué ha sido? ¿Acierto de Parra? ¿Error de cálculo tuyo? ¿Qué ha sido en concreto? Yo creo que ha sido acierto de Parra en todo momento, porque atacó muy fuerte y yo pensé en un principio que lo iba a poder seguir, pero lo echó un poco más de coraje y ya se me fue de una manera definitiva, y bueno, luego ya a partir de entonces fue una especie de lucha contra el tiempo terrible, porque tan pronto sacaba 35 segundos, que sacaba 40, que se ha llegado hasta 50, al final ha habido bastantes nervios. En principio parece un poco sorprendente que en un lugar que conoces centímetro por centímetro, un colombiano te haya sacado esa ventaja. Bueno, eso es muy sencillo, porque yo digo que no todo es conocer, sino simplemente es tener fuerza, yo creo que hay corredores que conocen muy bien esto y bueno, pues aún no han tenido un buen día y entonces no puede ser. Entonces yo creo que Fabio ha estado más fuerte que yo hoy, lo ha demostrado y bueno, pues casi me he pegado un buen susto. En el argoto boxístico se dice contra las cuerdas. ¿Te ha sentido efectivamente como boxeador cuando la rinconan y está a punto de recibir el golpe definitivo? No, realmente porque cuando ya pasamos nava cerrada con no sé si 40 segundos o algo así, yo pensé que bajando se podría mantener, incluso se podría disminuir esa ventaja. Lo único que hubo en un momento ya falta 10 kilómetros que me dijeron que sacaba 50 segundos y entonces sí que me ha empezado a preocupar. Bueno, una última cuestión mientras te estás secando, qué buena falta te hace. ¿Ha pasado en algún momento por tu imaginación la posibilidad de que llegaras a tu tierra sin el mallote amarillo? ¿O de que no lo vistieras? Yo, pensarlo no, no tienes que pensar, ¿no? Si no, simplemente tienes que defenderlo en la carrera y siempre está el tratar de llegar con el mallo amarillo a mi tierra y mantenerlo, desde luego. Bueno, pues ya los tienes en Madrid también. Esperemos. Bueno, sigue. Contra las cuerdas has estado, ¿no, Pedro? Sí, el Fabio me lo ha puesto muy difícil, sí. La verdad es que se lo decía hace unos instantes, creo que hay que quitarse el sombrero delante de él. Creo que hay que agradecer a todos los aficionados al ciclismo lo que ha hecho Fabio Parra hoy. Sí, yo, bueno, yo tengo que reconocer que Fabio me lo ha puesto muy difícil hoy. Pensé que no estaba también, yo, la verdad es que ha gustado el esfuerzo que hice ayer en la contra de Lowe. Y subiendo no va a hacer nada con distintos ataques de Fabio, los primeros aguanté sin ningún tipo de problema. Pero cuando arrancó ya de una manera definitiva, pues, tuve que entregarle y dejarle un poco el mando de la carrera. Porque, como has dicho, tú hay que agradecerle a la aficionado porque me lo ha puesto muy, muy difícil. ¿No quisiste o no pudiste en el último día de Parra? No pude. Yo no pensaba dejarle ni un metro. Lo que pasa es que ha estado más fuerte que yo y se ha marchado con mucha autoridad y muy bien. Hablábamos ayer de que hoy era una jornada de equipos en el que Kelme y BH te iban a lanzar la batalla final. Kelme creo que lo ha hecho de libro. Creo que no se le puede pedir más al equipo que dirige Rafa Carrasco. Creo que no se le puede pedir más a Fabio Parra. Y creo que no se le puede pedir más a Perico Delgado ni a esta etapa de la vuelta. Hoy debemos estar alegres todos. Parra posiblemente lo esté menos. Pero debemos estar alegres por lo que hemos visto en esta etapa de la vuelta ciclista España. Bueno, sí. Yo creo que Fabio me ha comentado esta mañana que lo iba a intentar. O sea, yo lo entendía perfectamente. Yo hubiese hecho lo mismo en su lugar. O sea, y para mí, pues, da gusto tener un rival como Fabio que, bueno, yo creo que ha tenido un poco la suerte y pena para Fede, ¿no? Que se haya quedado descolgado y entonces haya contado con colaboradores extras para, bueno, pues, para tratar de coger a Fabio Parra. Lo cual me ha permitido, pues, que me haya quitado un poco el susto, sobre todo, llegando ya a meta, ya le veíamos ahí muy cerquita. Y entonces ya pensé que ya no se iba a escapar, pero que me lo ha puesto muy bien. ¿Cuánto miedo tuviste en el cuerpo en los últimos kilómetros de esta zona va cerrada? Yo la verdad es que iba demasiado tranquilo, a lo mejor, porque yo sabiendo que bajando y eso, que no es terreno para sacar un corredor sobre un grupillo como nosotros, ¿no? Pero Carrasco ha maniobrado muy bien, ha mandado parar a Omar y han hecho un grupito ahí adelante que han colaborado perfectamente con Fabio Parra. Nosotros hemos hecho otro grupito atrás y a mí cuando me dijeron que si me sacaban 50 segundos, entonces es cuando me preocupó. Es que temblar, ¿no? Dije yo, uy, qué feo se está poniendo, ¿no? Entonces ya tiramos a morir, a morir, a morir y ya justamente en las rectas antes de llegar a meta, ya que se le veía ahí más o menos, sé más o menos que se tardaba y digo, de momento todavía no se me ha escapado. Has tenido que recurrir hasta la ayuda soviética para ganar esta Vuelta a España. Sí, la verdad es que Ivano me ha ayudado sobre todo subiendo. Yo te digo que como se había quedado Fede, él es un hombre que también tiene mucho interés en esta Vuelta. Ha andado muy bien en toda la Vuelta a España y bueno, me ha sido un colaborador fabuloso, sobre todo en la extensión de Navacerrada. Yo creo que a pesar de lo que hablábamos al principio, que se hablaba al principio de que en la Vuelta faltaba mucha gente, sobre todo de fuera de nuestras fronteras, no se puede pedir más a lo que hemos visto en esta Vuelta. Ha sido de auténtica altura. Yo creo que sí, porque hasta el último día estamos viviendo yo por lo menos cosas de infarto ahí, de muchos nervios y creo que la Vuelta a España como actividad es posiblemente la etapa, bueno, la vuelta por etapas más combativa que hay ahora mismo en el mundo. Vamos a dejar a Pedro Delgado.